La vida me llevó a esto amigo, a trabajar en la construcción no tuve de otra Aquí fue donde terminamos nuestros días, de aquí a donde lo vamos a terminar me parece Ya esto de los camiones no funciona Pura construcción muchachos A paliar arena ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! No, no son buenos días, hoy madrugué por gusto Estoy aquí en, vine desde Dallas hasta aquí, hasta Coppel, Texas Hasta aquí un poco al, pues, de Dallas diría yo Vine aquí a levantar una trail aquí Vacía para irme para allá, para Lugo Y resulta que, pues resulta que la trail supuestamente debe estar vacía Yo creo que si está vacía, no he podido moverla, no he podido moverla Porque cuando doy reversa para engancharla, menos mal que no Siempre tengo la costumbre de, cuando no siento que rosa la quinta rueda con el, con el trailer Me da un poquito de cosa de que se me vaya a ir la, el pin de la trail por encima de la quinta rueda Ya después que batallar un poco, bajar bolsas de aire y todo para volverte a salir adelante Y entonces ya cuando siento que no rosa yo freno, me bajo y voy a ver Y cuando voy a ver, la trail tiene un lock, tiene un candado Y no me la puedo llevar Entonces, llegué aquí ya hace casi media hora ya Y no sé si irán a abrir a las 6 de la mañana Son las 5.45 Para que vean que el dicho ese de que el que madruga Dios lo ayuda No sé, no estoy muy de acuerdo con eso Yo diría mejor que el que madruga, le salen más arrugas Eso sí, estoy seguro Entonces, sí, porque voy a haber estado durmiendo en mi casa par de horas más No sé, no sé, ya tengo hasta las 3 de la tarde para llevar allá Llegar al hubo Pero uno siempre trata de salir temprano Para llegar temprano y garantizar de que mañana lo que haya Te den una buena carga, ¿no? Entonces, mira, les voy a enseñar ahí Cómo llegué y encontré la trail Y les voy a mostrar Aquí estoy yo Y déjame poner la otra luz Ahí está el candado puesto Tiene un candado y... Está aquí metida contra la puerta Está aquí metida contra la puerta Tiene las llantas más o menos Más o menos Pero por lo menos no están ponchadas y... Vamos a esperar, vamos a esperar Si ahorita acaba de llegar alguien para que me le quite el candado Y podernos ir Y así le seguimos dando Así está la cosa, amigos Esperando Dice acá el señor Viene un señor aquí a estacionar un trailer ahí que dejó Dice que a las 6 de la mañana Dice que a las 6 de la mañana deben abrir aquí atrás Entonces vamos a llegar aquí a... A lo mejor hay alguien aquí a... Vamos a tocarle la puerta bien recio Para que sepa que llegamos Y... A ver si nos quieren quitar el candado Ya estuve aquí temprano No toqué la puerta pero nadie me peló Vamos a ver ahorita Supuestamente Aquí Vamos a llegar a ver si hay alguien aquí Y me quieren atender Hay luz por lo menos prendida de adentro Esta luz se prende apenas Llegas aquí Vamos a ver si alguien quiere abrir Parece que no Parece que los huevones no han llegado todavía Amigos, les quería dar las gracias Porque sin darme cuenta Pasamos los 2000 seguidores Suscriptores Más de 2000 O sea, pasó así de volada Ya vamos por... 2050 2060 Que bárbaro Que paciencia tienen ustedes De verdad que son los mejores Entonces Estuvo pensando Y quiero hacer algo para agradecerles Quiero hacer algo para agradecerles Y esto lo voy a poner Creo que voy a hablar un poquito más adelante de esto Porque tuvimos una... Una reunión El sábado Hoy es lunes Tuvimos una reunión el sábado Allí en la compañía Donde O sea, cada rato se hacía No sé por qué razón Ya no lo habían hecho más Y Ya se hizo Donde hacen una rifa Regalan cosas Hicieron una rifa De hecho Fueron bastante poquitos choferes La gente casi ni fue Yo llevo ahí a varios años Trabajando ahí Y ni modo que no vaya a ir Entonces Hicimos una rifa Y un chofer se sacó Una tele de 55 pulgadas Grande Creo que es el G Elegí la tele Y gratis No me tocó a mí Y eso es lo que éramos Como de esta compañía Apenas fuimos 7 choferes Los demás no fueron Además a mí me dieron una tarjeta Y me dieron una cámara Para la Para el camión Una cámara Parecida a la que yo traigo Después se las voy a mostrar Porque la dejé ahí En la camioneta En la En la yarda Y entonces Esa cámara Yo Pues ya traigo una La traigo ya instalada La traigo con la aplicación Y No puedo garantizarles Ni siquiera Si es mejor Es peor que la mía La mía hasta ahora Me ha resuelto Y Que voy a hacer Con esa cámara Amigos Eh Uno de ustedes Se la va a ganar Y Va a ser un Un Algo como un Agradecimiento A ustedes Y a todos los que se acaban De suscribir De suscribir al canal Por Eh La velocidad que vamos Si Ya vamos por 2000 Entonces Así la vamos a ir haciendo Ahorita de 1000 en 1000 Después de 10.000 en 10.000 Después de 100.000 en 100.000 Después de millones en millones No se crean Ahorita si quiero hacer eso Y quiero Este Agradecerles Porque si estoy muy agradecido Con ustedes Y Este A ver quien se saca la cámara No se como se dice Si es una rifa O como la vamos a hacer Solamente quiero A ver como le hacemos Así ahorita le echo un poco de De cerebro A ver que Que hacemos A esperar amigos A esperar que aparezca alguien aquí Y nos Quito el candado De la trail A ver si nos podemos ir hoy Sorpresa Sorpresa Que creen amigos Vino el El primero que me abrió ahí Ahorita me abrió Y me dijo que Que le diera 15 minutos Porque tenían un meeting Una reunión Y Que regresaba Para quitarme el candado Pues regresa el muchacho Y resulta que ahora Y me dice Que le dijo el supervisor Que la trail No está vacía Que no tiene ninguna Trailer De esta compañía Que esté vacía Son las 6 y 11 de la mañana Y compañía Ahora tengo que buscar Quien esté Que dispatcher Está abierto Para echarle Todo esto Esto Claro Esta madrugada No te la va a pagar nadie Todo el mundo Se despierta a su hora Y el que se echó La madrugada Soy yo Ahora a ver Que me dicen Ahora te la voy a contar Esto Pinta feo Vamos a tener paciencia Contar hasta ahí Y ser positivos Muchachos Que le vamos a hacer Así es la vida aquí Es la vida del camionero No puedo hacer otra cosa Vamos a ver con los dispatchers Y ahorita les cuento Que pasó Actualización amigos Llamé a la A la oficina Llamé al Al jefe Y me contestó No me contestó A la primera Pero si me devolvió A la llamada Bastante rápido Ya le Le planteé el problema Y me dijo Que me devolvía A la llamada No se que estar haciendo Lo siento Pero se le echó a perder La dormida A mi se me echó a perder Más temprano Así que Es lo que toca a mi Vamos a esperar a ver Dicen que va a encontrar Una vacía Pero No se donde Ahí estamos amigos Y vamos a ir esperando ¿Qué pasa? ¿Qué pasó amigos? Como les dije Cuenta hasta 10 Respira profundo Y Gente positiva Todo se echó a perder Me mandaron para ir Para una yarda Que está aquí Que quedaba como a 25 millas De ahí De donde yo estaba De donde fui a recoger La primera Ahí no abrían Hasta las 8 De la mañana Pues ya cuando abrieron Me pregunta el señor Yo le doy el número De booking Que traigo yo Para levantarla El contenedor Y me pregunta ¿Traes chasis? Y yo le digo No pues no tengo chasis ¿Tú tienes? Y me dicen Que ellos no tienen Tampoco Que tenía que traer un chasis Para que ellos Me pusieran el contenedor ¿Cómo ven? El problema de todo esto Es de que ya son Las 8 de la mañana O eran allí Las 8 de la mañana Y En lo que yo voy a buscar Un chasis A no sé dónde Y regreso Y el de la grúa Me ponga el chasis A mí Yo hago casi 6 horas Hasta allá Hasta Lugo Manejando Tengo que ir En chinga Por todo ese Hawái Para allá Para llegar a tiempo Antes de las 3 de la tarde No da la cuenta Amigo Entonces ya se los dije A esta gente Todavía me dicen Oye Tenemos otra trailer Acá en Storecraft Y yo me pregunto ¿Por qué no me dijeron Eso primero De esa trailer Y no me hicieron Dar toda esta vuelta Pero bueno Es algo que no voy a discutir Yo Porque quizás Esa trailer Estuvo vacía Ahorita En este momento Y no estuvo vacía Más temprano ¿No? Y ¿Para qué voy a entrar En ese En ese dilema? Entonces pues ya le dije Mira yo En lo que Les mandé un mapa El tiempo que hago Hasta allá Una hora y tanto Que me la van a pagar Y todo No No me da la cuenta Tengo que ir yo a 75 millas Por hora A pegar para Lugo Yo ando como viejito Yo vacío Cargado Yo no paso de 65 millas No hay necesidad De correr Entonces le dije No creo que la vaya a hacer Mejor me voy para mi casa Y Tengo cositas que hacer Me pongo a cortar La hierba allá En mi casa Que está Que ahorita Posiblemente Se pierdan los perritos Allá también Y los encuentres Porque la hierba está No se crean No la corté El fin de semana Y voy a aprovechar Hoy ya Y la voy a cortar Y Este Me dicen Porque la puedes recoger Y te la llevan mañana Digo bueno Pues está bien Ya la tengo ahí segura La recojo Me la llevo Para la yarda Y Ya mañana La reviso bien ahorita Ya mañana Es otro día Hay que volverlo a vivir Tratando Poquito a poco No me la sé Así es amigo Así es un día De un camionero Nunca se sabe Ni cómo vas a ganar Ni cómo vas a perder Entonces amigo Volviendo al tema De la rifa Les quiero agradecer A ustedes Por lo de Los dos mil Suscriptores Y Vamos creciendo Vamos creciendo ahí Gracias a ustedes Yo aquí solamente Soy el que he hecho el rollo Entonces Tengo una camarita Que es igual que esta Que tengo yo aquí En el camion Bueno no es la misma marca No sé Pero bueno Como dije Pues yo no necesito Dos cámaras aquí No me va a servir Para ponerla acá Es una cámara Para interior No me va a servir Para ponerla acá En los espejos Para ver para allá atrás Entonces Se la quiero Se la quiero Regalar A mí no me costó nada No sé cuánto vale Se la quiero regalar A uno de ustedes Entonces vamos a hacer Una rifa Yo al final del video Como la cámara No la traigo aquí Se la voy a mostrar Ahí la tengo en la yarda La tengo en la camioneta Se la voy a mostrar Y Se la voy a regalar Al que gane Como le vamos a hacer Yo no soy Yo no sé mucho De esto de rifa Pero bueno Lo que se me ocurre Es lo siguiente Vamos a En este mismo video Vamos a Si no estás suscrito Tienes que suscribirte Por supuesto Necesitas estar suscrito Para Para ganarte la cámara Te puede servir Lo mismo que Para un carro Para un camión Para lo que sea Es una cámara Nomás para grabar No sé las funciones Que tiene ese Debe estar todo Ahí en el manual Por ejemplo Esta cámara Que traigo yo Aquí adelante Tiene una función De que cuando yo la dejo Que tráfico hay Por Dios Para salir de ahora Para allá Cuando yo la dejo El camión En la yarda Apagado el camión Si de casualidad Alguien Maniobrando ahí Me golpea el camión Ese golpe Me activa la cámara Y ella empieza a grabar O sea Si alguien Me golpeó el camión Ella va a grabar Quien fue el que me golpeó El camión Supuestamente No ha sucedido Hasta ahora Pero es lo que dice El manual Si yo salgo Al momento Ella con la vibración Yo no necesito Prenderla Al momento Ella se prende Y empieza a grabar ¿Entiendes? Tiene muchas cositas Que yo la verdad No las aprovecho Al máximo Tiene una aplicación Que trae conectada Aquí al Al teléfono Ya cuando Yo quiero ver algo Nomás La conecto aquí Bajo Descargo directamente El video aquí Y lo veo En caso que te pase algo Y me imagino Que aquella Debe ser más moderna Que esta Porque me la acabaron Debería dar Ahorita Esta ya tiene Ya como Un año No sé Entonces Se la voy a regalar Amigo Al que se la saque Le voy a mandar Ya ahí Me escribe Por privado Le voy a Yo voy a dejar Aquí Mi Mi Que bárbaro Animalito ¿Dónde aprenden A manejar Animales? Y Este Se metió Se metió Se metió Como dijo De aquí soy Se metió ahí Entonces No importa donde estés Yo te voy a mandar La camarita Y entonces Le vamos a hacer así Entonces Ahorita vamos a llegar Ahí a la yarda A ver si Recogemos la trail La esa Entonces La vamos a hacer así Y Al final del video No se vayan Para enseñarle La camarita Todas las Cosillas Que traen Así estamos Amigos Nos vemos Al rato ¿Qué pasa Muchachones? Es un rollo Todo el día De hoy Siempre Me voy a ir Para Lugo Llegué Allá a recoger La caja La caja Está bastante Buena Las llantas Están bastante Buenas Y Usé El GPS Para allá Para el destino Cuando voy a Cargar Y me parece Que llevo Sin correr mucho A 65 millitas Por hora Me parece Que llevo Antes de las 3 De la tarde Y no vamos A dejar Que se pierda El día Mente positiva Muchachones Mente positiva Porque Dinerito Hace falta Dinerito Y la situación Se está poniendo Un poco crítica Con los contenedores Esto Me parece Que vamos A tener Que Que buscar Otras opciones Entonces vamos Camino a Lugo Amigo Como quiera que sea Al final del día O de la noche Cuando llegue Ahí a la yarda Y le voy a mostrar La camarita De la rifa Y ahorita Cuando lleguemos Allá A ese lugar Nunca se los he enseñado Creo O si Cuando llegue Ahí al lugar Donde vamos A cargar El algodón Vamos a cargar El algodón Ahí Ahí también Le voy a mostrar El rollo ¿Qué pasó Obvio? La hicimos Muchachones La hicimos Estamos entrando Aquí a las 3.54 Perdón A las 2.54 Minutos Tenía que llegar Aquí antes A las 3 de la tarde Y apenas Venimos entrando Aquí a Warehouse Vamos a ver Si no se enojan Porque Llegué Exacto No venía A 70 Venía A 66 Millas Me sacrifiqué Un poquito Pero yo no corro Nada Amigos Ahí despacito 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 Se le fuimos dando Y aquí Llegamos Aquí hay uno De esta compañía Que apenas va saliendo Vamos a ver Vamos a ver Si nos cargan Si no Nos vamos a tener Si no Nos vamos a tener Que quedar aquí Hasta mañana Porque ya son las Pienso que si No pienso que me digan Que no Vamos a probar Vamos a ver Que me dice Que me dice la señora La vida me llevó Esto amigo A trabajar en la construcción No tuve de otra Aquí fue donde terminamos Nuestros días De aquí a donde Lo vamos a terminar Me parece Ya esto de los camiones No No funciona Una construcción Muchachos A paliar arena Es lo que toca Ah No se crean Aquí estamos Muchachones Aquí estamos Estacionados Siempre la hicimos A ver Pasa que aquí Para llegar aquí Tienen que ponerte El casco este Que por cierto Me queda chiquito No sé si el casco Lo hicieron chiquito O que a mí Me hicieron cabezón Pero ya llegamos Y ya nos metimos Aquí en la única puerta ¿Tiene una o tiene dos puertas? No, tiene una sola ¿Qué les voy a enseñar? Aquí nos metimos Llegamos justo a tiempo Ya me van a cargar Puro algodón Puro algodón Puro algodón Muchachos Nos van a cargar De algodón Bien cargaditos Para allá Para forward Nos vamos Que nos vemos Al rato amigos Nos vemos En la yarda De Nos vemos En la yarda Cuando llega allá Si Dios permite En Dallas Para enseñarle A la camarita Y decirle Cómo va a estar El rollo Para el premio El gran premio De los dos mil dólares No De los dos mil suscriptores Si Ahí nos vemos Al rato amigos ¿Qué pasó amigos? Oye Ayer llegué Tardísimo 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 Llegué a mi casa A las once y media De la noche Y La verdad No tenía ganas Ni de Hasta cuenta Que los papeles Los estoy haciendo Ahorita aquí Que estoy Acabo de llegar Aquí a Odessa Y Creábamos que La La camarita Se las iba a enseñar Al final del video Y bueno Pues ya estamos aquí Le voy a mostrar Lo que es la camarita Del Del sorteo De la rifa Que voy a hacer Para Eh Premiarlo Por los dos mil Suscriptores Entonces Aquí está Aquí está la cajita Voy a hacer el unboxing No la he No la he abierto No le he hecho nada O sea Está Está sellada Vamos a buscar aquí A ver si la puedo abrir Con algo Y Está nueva amigos Está nueva Eh Yo como les dije No la No la pienso usar Esta es la cajita Esta es la marca Y Vamos a hacer un sorteo Para el que se la saque Yo Se la voy a mandar Y Como le vamos a hacer O que es lo que tienes que hacer Para sacarla Para ganártela Y va a ser muy simple Va a ser muy simple Y me está más difícil La caja esta Que No quisiera ni moverla mucho Pero bueno Ahí está Aquí están Los cables Estos cables Que van conectados Aquí A la cigarrera O De la corriente Del carro Del camión Eh Tiene Este Este Loop Tiene eso Tiene 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 este otro Para ponerlo Contra Ahí en el Parabrisas Aquí Donde lo quieras poner Aquí adentro Contra Lo menos va en un Un cristal En este otro Tiene A ver Tiene este otro cable Que supongo que será Para Para bajar las películas Si le quieres poner O el video Que quieres poner En otro lado Aquí adentro Tiene el Manual Supongo Y aquí Aquí está La cámara Ni la No la quiero ni sacar De ahí amigos Ahí está la cámara Metida Está metida Ahí adentro Está ahí No la quiero mover La quiero dejar así Quiero que vean Como está Ahí Si pueden ver La mía Es del tamaño De la mía Esa es la que tengo yo Creo que es hasta Más grande Entonces Lo vamos a poner De regreso Aquí A ver como Armo esto Y Bueno amigos No lo voy a hacer El rollo tan grande Ahorita yo guardo La cámara Y si le voy a decir Para ganarse La camarita Que no eran cosas Una camarita Es un obsequio mío Ustedes de agradecimiento Al que sea Es para todos Pero bueno Solamente tengo una cámara Ojalá le pudiera regalar Una a cada uno Lo único que tienen que hacer Tienes que estar suscrito Al canal Si no estás Suscríbete Dale like A este video Que estamos viendo A este video De los 200 mil suscriptores Y compartir el video Compartirlo en cualquier parte De tus redes sociales En Facebook Instagram En TikTok Donde quiera Que lo puedas compartir Es lo único Que te pido Nomás Para Que te ganes la cámara Después de eso Lo que tienes que hacer Es poner tu nombre En los comentarios Poner tu nombre Ahí Entonces todos Van a poner su nombre Esto lo vamos a hacer Hasta 10 días Después de subir el video A los 10 días De haber subido El video Yo voy a A avisarles Cuando es que voy a hacer El sorteo Y voy a Apuntar todos los nombres Los voy a poner En un No sé Un bote o algo Los voy a revolver Tipo bombo O lo que sea Y voy a sacar Un ganado Y le voy a mandar La cámara Entonces Así es como Tienen que hacer Amigos Suscríbete al canal Si no estás suscrito Dale like Al video Por favor Y compártelo Compártelo En tus redes sociales En Facebook En Youtube En Instagram En TikTok Donde puedas compartirlo Es lo único Que te voy a pedir Para que te ganes la cámara Cuando hagas todo eso En los comentarios Pon tu nombre Pon tu nombre Y asegúrate No poner Juan Porque ahí Pueden haber muchos Juanes Pon Juan Y un apellido O Juan el gato O Juan el ratón Lo que sea Porque al final Yo voy a Poner ese nombre En la caja O donde voy a hacer El sorteo Y entonces Ya de ahí Se van a comunicar Conmigo por Instagram Voy a dejar mi Instagram Aquí en En este video Para que entonces Me dé El que gane Yo voy a decir El ganador Y le voy a mandar La cámara Entonces Así quedamos amigos No voy a hacer más largo El video este Porque ya entra ayer Y hoy El pedacito este Ya no sé ni por dónde va Entonces Aquí andamos En Odessa Amigo Ahorita vamos Para Adal Vamos a llegar bien tarde Hoy Apenas son las 4 A la tarde aquí Y apenas el appointment Que tengo aquí Así que vamos a llegar A las 12 de la noche 1 de la madrugada A mi casa Gracias amigos Se les quiere mucho Y ahí estamos Everybody get your fucking hands up ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por El Alvarez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!